Fotografía. Agencia AP Camilla Parker ha sido considerada para muchos como, la malvada del cuento, dentro de la familia real británica. ¿Qué es la princesa Diana? El príncipe Carlos, lo que la ha convertido en la duquesa de Cornuayes, razón por la cual asiste a eventos oficiales en compañía de su esposo. ¿Cuál es la postura del príncipe Harry en relación a Camilla Parker? Recientemente, el hijo menor de Lady Di dio una entrevista a su biógrafa, la periodista Angela Levin y el flamante duque de Sussex ha hablado por primera vez de su madrastra. Para ser honestos, ella siempre ha sido muy cercana con Guillermo y conmigo, no es una madrastra malvada, ten en cuenta la situación de la que venía. Que nadie sienta pena por Guillermo y por mí, sentid pena por ella, declara el príncipe Harry en un libro de entrevistas que ha escrito con él que ha escrito Angela Levin. Las declaraciones del príncipe Harry parecen ser un apoyo importante para la duquesa de Cornuayes. Se dice que cuando Isabel II muera y Carlos de Inglaterra suba al trono, Camilla será sólo la princesa consorte del nuevo rey por respeto a la memoria de Diana. Lee también, la belleza de la hija de Natalia Esperón sorprende a Instagram sin embargo, desde hace meses especula que cuando llegue ese momento, Camilla podría tener el título de reina. Con la aprobación de los hijos del futuro rey de Inglaterra, y su implícito perdón, la duquesa de Cornuayes podría más fácilmente convertirse en la reina Camilla. Es una mujer maravillosa y ha hecho muy, pero que muy feliz a nuestro padre, que es lo que más importante. Guillermo y yo la queremos mucho, asegura Harry, el príncipe de Gales y Camilla, se enamoraron de jóvenes y siguieron siendo amantes a pesar de sus respectivos matrimonios. Tras la muerte de la princesa Diana, la pareja hizo pública su relación y se casaron en 2005. Lee también, príncipe Harry rechaza rotundamente este outfit de Meghan Markle. No debió ser fácil para el príncipe Carlos decirles a sus hijos que la mujer a la que se había culpado de romper su matrimonio con su madre iba a convertirse en su madrastra, escribe Angela Levin en Harry. Conversaciones con el príncipe Enrique de Gales Camilla Parker Duquesa de Cornuayes Príncipe Harry Habla de Camilla Parker Primera vez Angela Levin Biografía Príncipe Harry Harry Conversaciones con el príncipe